...de ocho años, antes de morir pasó a su bebita a un transeúnte para que la pusiera a salvo. Su familia dijo que la pequeñita de nueve meses se recupera de una cirugía. También se difundió una imagen que muestra al atacante, a John Couchy, comprando almuerzo en un restaurante del área. El ataque que dejó seis muertos y doce heridos en el centro de la ciudad.